Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas a un nuevo tutorial de puntillas estrella. En el video del día de hoy les mostraré el tutorial de esta bella puntilla creada por su servidora Citlaly Martínez. Para la realización de esta puntilla estuve utilizando... Ané de la marca Círculo. Antes de comenzar te invito a que te suscribas a mi canal puntillas estrella. Aquí te dejo mis redes sociales para que vayas y me sigas. Vamos a comenzar con una base de espacios de 3 cadenas, medio punto. 3 cadenas, medio punto. De esta forma vamos a realizar nuestra base alrededor de nuestra servilleta. Una vez que ya tengamos la base de espacios. Vamos a ubicarnos en un medio punto y subimos con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. En seguida cargamos nuestro gancho 3 veces y dentro del espacio vamos a trabajar 3 macizos triples. Los vamos a dejar abiertos. Nuevamente. Saco 2, saco 2, saco 2 y así lo dejamos. Nuevamente. Una vez que ya tengamos los 3 dentro del espacio. Los vamos a cerrar juntos. Así. Enseguida realizamos 6 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6. Hacemos medio punto. Aquí mismo donde los cerramos juntos. Para formar este pequeño arito de 6 cadenas. Ahora vamos a bajar con 5 cadenas. 2, 3, 4 y 5. Hacemos medio punto. En el medio punto que está abajo. De esta forma. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. Medio punto. En este medio punto trabajamos un piquito de 3 cadenas. Medio punto. De esta forma. Nuevamente 3 cadenas. Medio punto. En el medio punto que sigue. Así. Y nuevamente subimos con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Cargo mi ganso 3 veces. Y nuevamente en el espacio volvemos a realizar los 3 macizos triples sin cerrar. Ya que los tengamos los 3. Vamos a cerrar. Y nuevamente realizamos las 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Medio punto. Ahí mismo. De esta forma. Y volvemos a bajar con 5 cadenas. Medio punto. Encima del medio punto que está abajo. Y nuevamente volvemos a realizar las 3 cadenas. Medio punto. El piquito. 3 cadenas. Medio punto. Y comenzamos un nuevo motivo. De esta forma vamos a realizar hasta dar la vuelta a nuestra servilleta. Una vez que ya terminamos la segunda vuelta. Vamos a realizar las florecitas en el arito de 6 cadenas. Vamos a comenzar con 3 cadenas. Cargo mi gancho y realizo 2 macizos más. Bajamos con 3 cadenas. Medio punto. Subimos con 3 cadenas. Y realizamos nuevamente 2 macizos en medio del pétalo. Bajamos con 3 cadenas Medio punto Subimos nuevamente con 3 cadenas Cargo mi gancho Y realizamos 2 macizos más 3 cadenas para bajar 3 cadenas para subir Una vez que ya tenemos el último pétalo Que es el número 4 No vamos a bajar con cadenas Realizamos un macizo más Así Ahora cargo una vez mi gancho Y aquí donde está este piquito Vamos a hacer un macizo Saco 2 y cierro Cargo mi gancho 2 veces Me paso al siguiente arito Y nuevamente volvemos a realizar Los pétalos Exactamente de la misma forma Que en el motivo anterior Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado esta muestra. Aquí les voy a dejar todas mis redes sociales para que me sigan y mi canal para que se suscriban. Espero que les haya gustado este video. Si es así no olviden darle me gusta, comentar y compartir. Las espero en el siguiente tutorial.